Ahora vamos a hablar, les quiero presentar a este personaje que en este momento nos está dando la espalda y contarles una historia muy rápida. Kenny, este señor se llama Kenny. ¿Lo pueden ver ahora? Ahí está. Kenny, este señor se llama Kenny. Este señor es una cosa hermosa que tiene todavía confianza en los hombres, a pesar de que esto es aparentemente un ataque o con cuchillo o con navaja o con una lata, de eso que se llama arma blanca. La herida estuvo abierta un tiempo muy grande, llegó al centro de atención animal en un estado muy deplorable y hoy está recuperado. Mírenme a Kenny, por supuesto a veces nervioso con los seres humanos, pero yo sabe que lo entiendo, Kenny. Edwin, Edwin Morales es veterinario del Instituto de Protección Animal. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias. Más que sentarnos aquí a llorar por el ataque que le hicieron a Kenny y porque se ve que es un niño, pues un perrito, perdón, yo siempre les digo niño, sé que hay gente que se ofende por eso, no lo hagan, yo lo hago con mucho cariño, se ve que pues tuvo una vida muy difícil en la calle. Pero lo bueno es que está recuperado y está para adopción. Claro que sí, está listo para adopción, Kenny fue un animalito que fue reportado por la comunidad a nuestro programa de urgencias del instituto. Como lo decías, pues llegó con una herida al parecer de arma blanca aquí en la espalda, pues ya está recuperado y está listo para adopción. Tiene alrededor de unos siete añitos, más o menos. Tiene unos siete años el bebé. Buen temperamento, tranquilo. Sí, eso se ve, es tranquilo. Y a pesar de todo, es increíble, a pesar de que fue agredido de esta manera tan brutal, es amable. Está tranquilo. Ole a su cola cuando uno lo saluda. Cuando lo saluda. Exactamente. Tiene una trompa preciosa. Hola, Kenny. Bueno, Kenny está esterilizado. Kenny está esterilizado. ¿Por qué es bueno esterilizar no solo a Kenny, sino los animalitos de compañía adoptados que nosotros tenemos o que vemos en la calle? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de la esterilización? Tiene muchísimos beneficios. Tiene beneficios tanto médicos como comportamentales. Sí. Básicamente, pues estamos ayudando a prevenir la sobrepoblación de animales. Ese es un beneficio no médico, digamos, general. General, estamos ayudando a prevenir también la sobrepoblación de animalitos en condición de habitabilidad de calle o en abandono. Animalitos que pueden ser maltratados, animalitos que pueden ser atropellados en calle, básicamente. Además de eso, evitamos que el animal en la etapa de celo de las hembras escape. Ayudamos a agresiones entre ellos mismos. Es decir, ellos son más agresivos cuando están enteros, como se llama, es decir, cuando no están castrados. Podemos tener tipos de agresividad, obviamente mediada por las hormonas sexuales. Entonces, al hacer la castración, pues estamos ayudando a reducir ese tipo de comportamientos. Hay algunos cambios en el peso o en la apariencia de un perrito o de un gatito, claro, son distintos, después de una castración. Es posible, son algunos de los mitos, pero seguramente con muy buenas recomendaciones, tanto médicas como nutricionales, podemos ayudar a que no se suba tanto de peso. Claro, porque es que dicen, sí, ahí está con la cola atrás, esto es signo de que está asustadito, ¿no? Que está un poquito nervioso, claro que sí. Cuando ven la colita atrás, eso metió con la cola entre las patas. Como es el dicho. Es el dicho, es esto, precisamente, que está un poquito asustadito, bebé, pero venga, venga, no se asuste más de nosotros que aquí, en Despierta Bogotá, todos nuestros televidentes quieren a Kenny. Kenny está para adopción, ¿no? Kenny está listo para adopción, está terminando ya su proceso de recuperación y una vez termina el proceso de recuperación de nuestro programa de urgencias. Ahí le sale el pelito otra vez. Le sale nuevamente el pelito, entra a nuestro proceso de adopción, estaría listo para adoptar. ¿Y aquí qué le pasó? Hace parte de todo el proceso médico de canalización de los pacientes para la atención médica veterinaria. Bueno, Kenny, por ejemplo, ¿qué tipo de familia busca? Ella tiene siete añitos. Tiene siete añitos. ¿Qué tipo de familia busca? Podría ser una familia que realmente, pues tenga un espacio adecuado dentro de su casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un parquecito, un patio, un jardín? Un patio sería adecuado. Yo tengo que ver. Tienen que tener en cuenta que por lo menos unas dos o tres veces al día pueden estarlo sacando. Sin embargo, es un animal que ya por la edad, pues no va a requerir como mucho ejercicio. ¿No te pones una cancha de fútbol para brincar? Y démonos cuenta que es súper tranquilo. Es obviamente una característica ya de la edad. Son siete años, entonces el ejercicio ya disminuye, la actividad es poca. Son animalitos que mantienen más en casa durmiendo. ¿No tiene unas orejas absolutamente sexys? En mi opinión, sí. Divinamente. ¿Cierto que sí? Sí, totalmente. Son unas orejas muy secas. Bueno, ¿qué condiciones tiene que tener un animal para ser castrado? Bueno, el animal debe estar completamente sano, por favor. Es súper importante. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga ningún síntoma de enfermedad, que no tenga tos, que no tenga diarrea, que no tenga vómito, que esté en buenas condiciones, tanto de vacunación como de parasitación, preferiblemente. Tengan en cuenta que el programa del distrito es completamente gratuito y es a partir de los tres meses de edad hasta los siete años. ¿Cómo así? ¿Yo puedo llevar un perrito que yo tenga en la casa de raza o de no raza y el distrito me lo esteriliza? Claro que sí, desde que pertenezca a Estrato 1, 2 y 3. Exactamente. Es completamente gratuito. ¿Y debo ir a probar que pertenezco a ese Estrato? Sí, señor. Para eso debe acercarse siempre a las jornadas con una fotocopia de cédula de la persona que está llevando al animal y una fotocopia de factura de servicio público, agua, luz o gas. Es muy diferente, por obvias razones, físicas, anatómicas, la esterilización de un machito y de una hembra, quiero decir, en las consecuencias que tiene, en los cuidados que debe tener. Son dos procedimientos completamente diferentes. Diferentes. En las hembras, pues por supuesto lo que se hace es extraer los ovarios, hay que abrir, entrar a la cavidad abdominal, ligar y retirar por completo. Entonces, eso hace que los cuidados, pues básicamente se simplifiquen en que debe mantener reposo, en que el animal debe estar en un área completamente protegido del ruido, de la luz, preferiblemente. Siempre que después de la cirugía se le dé alguito de dieta blanda, eso ayuda mucho más fácilmente la recuperación. En el caso de los machos, pues es algo semejante. Lo que se hace es extraer los testículos. La técnica parecería un poco más sencilla, pero los cuidados básicamente serían los mismos. Ya. ¿Hasta qué edad se debe esterilizar y desde qué edad? El programa gratuito del distrito, desde los tres meses hasta los siete años. Tres meses, el programa gratuito. Gratuito del distrito. ¿Pero yo puedo esterilizar mi perrito cuando ya tenga nueve años? Claro que sí. ¿O ya no se recomienda por su edad? Sí, igual se recomienda porque una de las grandes características del proceso de esterilización es que nos ayudaría a prevenir enfermedades a futuros, dado el caso. Pero eso no significa que mi animal de 8, 10 o 12 años no lo pueda esterilizar. También puede hacerse. Sí. Miren, entonces, ¿es absolutamente recomendable la esterilización? Claro que sí, es completamente recomendable, tanto por los beneficios médicos. Venga, yo le cuento, es que hay alguna gente que dice, sí, pero la esterilización después de que me dé la primera cría, o después la esterilización de que sienta el gustico como describe, para utilizar un término presidencial. ¿Eso es cierto? ¿Los animales necesitan el gustico para utilizar el término presidencial? No, los animales no necesitan el gustico realmente, la recomendación es que... Ojo pues, pero miren lo que estamos hablando, no necesita tener una relación sexual, así se... Sí, sí, puede ser, no es necesario, realmente no es necesario. Es un pensamiento netamente humano puesto sobre el animal, que el animal obviamente no lo concibe de esa forma. Sí, entonces no es necesario y es lo mejor que puede pasar. Después de que una hembra ha tenido ya varios crías, ¿se recomienda esterilizar de todas maneras? De todas formas se recomienda esterilizar, porque eso nos va a ayudar a prevenir problemas a futuro de tipo reproductivo, las famosas piómetras como se conoce médicamente, que básicamente es la acumulación de bacterias dentro del útero, y eso se convierte a futuro en una urgencia veterinaria, y sí o sí debemos hacer el procedimiento... ¿Generalmente o siempre? Generalmente puede convertirse en un piómetra en las hembras a edad avanzada. Entonces, hembritas que han tenido dos o tres camadas, es igualmente recomendable hacerlo. Sí. Si yo me quiero llevar a Kenny, ¿qué debo hacer? Claro que sí, podríamos comunicarnos al teléfono del instituto 647-7117 y entrar al programa de adopciones, básicamente, y si es Kenny, pues yo creo que sería mucho más diligente. Claro, ¿y por qué? ¿Kenny? Si es Kenny, sí. Tenemos muchísimos animalitos en lista de espera para adopción, y pues Kenny, pensando en su bienestar, en su edad, sería uno de los animalitos ahí que tendríamos en lista. ¿Qué diríamos? Necesitamos como que Kenny tenga más cariño en este momento. Tenga más cariño, es en cuenta que es un animal súper tranquilo, súper dócil, y básicamente lo que nos brindaría es compañía. ¿Es nervioso? No es nervioso. Bueno... ¿Cierto, Kenny? Cualquiera aquí con un montón de cámaras encima. Y un montón de... Yo también me asustaría viendo a Felipe Raquejo, tiene toda la razón, que es hincha de Santa Fe. Bueno, pues no, le agradezco muchísimo. A ustedes muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Entonces, ahí está la importancia de la esterilización. Nosotros todos los viernes siempre invitamos a alguien del Instituto de Protección Animal, y por supuesto a uno de estos animalitos, para que vengan, nos acompañen, nos sensibilicemos. Miren a Kenny, es un animalito completamente hermoso, inocente, noble, que sufrió una agresión humana. Y de alguna manera es posible que haya un corazón que nos está viendo, que diga, yo quiero, de alguna manera, compensar, pedirle, Kenny, perdón, por la raza humana que lo agredió de esta manera y que lo ha dejado tan descuidado de esta manera, y por lo menos los últimos años de vida, yo quiero, Kenny, que usted sea lo que es un rey en mi casa, lleno de cariño. Claro que sí. Y esa cara que tiene. Kenny, vení, míranos. Bebé, mi hijo. Le diría a Ricoberto. Mire esa cara, mire esa cara. No, no, no tengo miedo. Se puso nerviosos un poquito. Sí, dejémoslo tranquilo. Vamos a una pausa, esto es Despierta Bogotá.